Hola, te saluda Vigay Camino de KUW con las noticias locales. Aquí está un breve de las noticias de hoy. Te veremos por qué una tienda de marihuana abrió en Yakima aún cuando está prohibido en la ciudad. Y te veremos cómo un estudiante de Wabato ayudó a mejorar la ciudad con otros voluntarios. Todo esto sale a las 6 de la tarde, solo en KUW, tu canal local.